Hidalgo cuenta con parrilleros de nivel nacional e internacional. Uno de ellos es Javier Juárez Roldán. Charlamos para el Universal Hidalgo con este chef. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javier Juárez Roldán, mejor conocido como El Negro, El Negro Parrillero. En Facebook nos conocen como Grillmaster Pachuca. Oye, ¿cómo iniciaste los asados? Bueno, eso fue hace muchísimos años. Cuando nos gustaba, nos gustaba preparar, nos gustaba asar. Y normalmente yo empecé en los eventos de autos clásicos. Nos juntábamos muchos compañeros del Club Renault Pachuca, donde llevábamos el asador, sacábamos la carnita y empezamos a convivir ahí los propietarios de los carros y hacíamos la carnita. Y cuando descubrí que a la gente o a los compañeros les gustaba lo que yo preparaba, fue cuando me empecé a meter más en el ámbito del asado, de la carne, de preparar. Lo que me marcó mucho fue una ocasión que hace muchísimos años, unos 8 o 9 años, por aquí no se oía hablar del tomajo, del cowboy, del ribay, nada de eso aquí. Llegó un amigo, me acuerdo que es de Actopan, trajo un portafolio con cortes y me dice, a ver, negro, siempre me han amado el negro, y dice, a ver, negro, tú que eres bueno para la carne, a ver, cocínate este ribay, este tomajo. Pues aquí nunca habíamos sabido de esos cortes, y pues realmente no lo pude cocinar bien, no sabíamos, ni sabíamos cómo se cocinaba. Entonces de ahí él me dijo, no, yo pensé que eras buen cocinero, no me gustó, no sabes cocinar. Y eso pues me picó la cresta, y de ahí fue cuando empezamos a estudiar. Me empecé a meter a cursos con el Chef Ham, este, a Monterrey, y fuimos a empezar a estudiar lo que son el cocimiento de cortes, el cocimiento de esto, del otro. Y fue como empezamos a, así empezó el inicio de esto de los asados. Aquí tenemos costilla de cerdo, tenemos costilla de cerdo a la estaca, tenemos chorizo argentino, tenemos chistorra, tenemos donganiza, y tenemos costillita de jabalí. ¿La clave de la leña, cuéntanos? La clave tiene que tener, una debe estar seca, dos tiene que ser encino, y darle su tiempo de, de que forme carbón, de que forme un corazón de fuego, para que tenga radiación, y para que se puedan cocinar las cosas. A pesar de dedicarse a la construcción, la parrilla es una de sus pasiones. Ya representó a Hidalgo y a México, en eventos internacionales. Cuando te gustan las cosas, y haces las cosas, pues nada es difícil. O sea, la idea es en este caso, echarle ganas, abocarte a lo que te gusta, y hacer lo que te gusta. Digo, yo todo el tiempo, me ha gustado la cocina, no de ahorita, de años. Mi abuela fue una gran cocinera, de Puebla, una molera, reconocida igual, y pues yo creo que ya lo traes en la sangre, lo traes en los genes. Mucho aprendizaje, en Cali, Cali, Colombia, el año pasado, este año vamos nuevamente a Cali, al segundo Iberoamericano, donde este año lo siento más fuerte que el año pasado, puesto que ya hubo inscripción de grandes competidores de Latinoamérica. Entonces, pues yo creo que va a estar más intenso el grupo, la competencia, pero pues el grupo va con toda la actitud de poner en alto el nombre de Hidalgo y el nombre de México. El año pasado, el año pasado me tocó estar en Perú, el Congreso Internacional de Comida Ancestral para un Nuevo Mundo, donde aprendí varias técnicas de comida, varias experiencias nuevas para mí. Perú cuenta con una amplia gastronomía y toda su extensión de Perú es grandísimo y tiene muchísimos platos, muchísimos sabores, pero pues igual aquí Hidalgo cuenta con una gran variedad de sabores. El estado de Hidalgo de arriba abajo tiene gastronomía, tiene sabor y tiene asadores por Hidalgo. ¿Puede asar desde una costilla hasta una vaca? Eso lo cocinamos en Allende, Nuevo León. Nos hizo favor de invitarnos un gran amigo, el Chiquilín, mejor conocido, se llama Luis, nos conocimos en Colombia y nos hizo favor de invitarnos al torneo de cabrito ahí en Monterrey. Y dentro de las actividades me dijo, oye, negro, tú y tu equipo puedes echarle una mano para cocinar una vaca, con todo gusto. Y pues sí, realmente la cocción de una vaca requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de estar pendiente, porque en una de esas te prende la lumbre, te arrebata y se te quema el animal. Algo de lo que es la técnica del asado, que mucha gente pregunta, oye, ¿cómo podemos preparar esto? ¿Cómo podemos preparar lo otro? Y ahí es cuando empezamos nosotros a hacer los talleres, los talleres de asado. De hecho, el día de hoy tuvimos un taller aquí con una persona que tomó el taller, desde Cerrito a la Vuelta y Vuelta, la paella, los cortes, costillares y todo lo demás. La carne yo creo que está en todos lados, ¿no? De norte al sur tenemos carne. Lo que no tenemos es calidad aquí en el centro de la República y obviamente un presupuesto amplio para comprar buenos cortes. Más que nada es eso. Teniendo presupuesto para comprar buenos cortes, pues puedes pedir la carne que tú quieras, cocinarla y te puede quedar exactamente igual que la de norte, que la de Monterrey y todos esos lugares. Una de las especialidades que tiene es la paella. Es de los servicios que también mucho le piden a sus clientes. Javier es un personaje muy querido en el gremio. Su simpatía y amabilidad llama la atención de sus clientes. Estamos preparando una rica paella, una paella mixta de camarón, carne, pollo, mejillón y almeja chirla. La preparación, iniciamos con lo que es aceite de olivo. Posteriormente freímos la carne, freímos lo que es el pollo y vamos agregando las verduras dependiendo a su cocción. En este caso vamos metiendo lo que es primero el ejote, después el chícharo, después el pimiento morrón y posteriormente le ponemos su ajo, cebolla y jitomate. Lo sazonamos y agregamos el arroz. Posteriormente agarramos el fume, el fume que va preparado con azafrán, zanahoria, calabacita y más cosas. Y posteriormente se integra el arroz y al último se le pone el fume. Después ponemos, dependiendo de la cocción, ya ponemos lo que es el camarón, la almeja, la almeja chocolate y la almeja chirla. En la especialidad de los ajo, el negro y la paella.